Bienvenidos a la capacitación de hoy, hoy vamos a estar aprendiendo a utilizar nuestra máquina de coser Wilpax modelo WP653. Vamos a empezar, bueno, acá como siempre les digo, el porta hilos vamos a usar una opcional porque el hilo que vamos a estar utilizando es de cono grande, como ya sabemos las familiares vienen para hilos de conos chicos. Vamos a empezar este, vamos a empezar aquí y vamos a cargar nuestra bobina. Vamos a retirar la cajita de accesorios y vamos a retirar nuestra bobina. Acá ya ven, la Wilpax WP653 tiene bobina, porta bobinas de metal, vamos a retirar, ya está cargadita mi bobina pero para poder observar cómo se carga vamos a cargar un poquitito más. Bueno, como ya sabemos, la bobina no tiene lado, de cualquier lado se puede colocar, es a presión nada más. Para cargar la bobina lo que vamos a hacer es pasar aquí por esta guía el hilo y vamos a girar una vueltita por el tensor del hilo. Y de ahí llevamos por la bobina, siempre de hacia atrás para adelante el giro del hilo, por lo que nuestro cargador de bobina va a estar girando en dirección al giro de la perilla del reloj. Y esto llevamos a la derecha, vamos a encender nuestra máquina, acá tenemos la perillita para encender, como ven también ahí ya se enciende nuestro foquito. Y ahí procedemos a utilizar, siempre esperar de 5 a 10 segundos para que llegue la corriente por completo a la máquina. Bueno, ahora Vamos a atrancar Con el volante Como ven, al girar este del medio hacia delante Ahí evitamos que la hoja funcione, entonces Solamente el cargador de bobina Va a funcionar Cuando llegue al tope Esta guía va a empezar a atrancar a nuestra bobina Ahí Esto llevamos A la izquierda nuevamente Y retiramos nuestra bobina Para colocar nuestra bobina El giro del hilo tiene que ser en contrarreloj Pasamos por esta ranurita Hasta sacar acá por esta ranurita Si o si hay que hacer pasar Ven que tiene como un ganchito ahí Hay que pasar el hilo totalmente hacia adentro Porque la función de ese ganchito es evitar que vuelva a salir del tensor el hilo Colocamos bien Y para colocar esta puntita del porta bobinas Hay que hacer coincidir ahí por la ranurita Esto colocamos entonces aquí Presionamos Al hacer clip es porque ya está en la posición que tiene que estar Cerramos el porta bobinas Una vez cargada la bobina Retiramos Del tensor el hilo O sea que aquí Vamos a retirar Y vamos directo Pasar por esta rama Ya para enhebrar Nuestra bobina Paso 1 Ahora vamos a pasar dentro del tensor El hilo Esto llevamos aquí Acá hay que agarrar ese alambrecito Llevamos hasta arriba Y fíjense Fíjense Cómo tiene que agarrar aquí El hilo Ahí tiene que hacer ese jueguito Bueno Ahora Destrancamos Hace rato trancamos El volante Para poder cargar la bobina Ahora volvemos A colocar en su hilo Ahí movemos Esta guía Y hasta el fondo Llevamos el hilo De derecha A izquierda Y ahí se engancha El hilo Pasamos por esta guía Luego aquí Por último Aquí Y luego ya enhebramos La aguja De hacia adelante Para atrás Ahora podemos Ahora podemos bajar la prensatela Porque Siempre la prensatela Tiene que estar arriba En el momento que enhebramos Bajamos Y como les dije De hacia adelante Para atrás Para atrás El de enhebrado Entonces enhebramos De hacia adelante Para atrás Y procedemos Y procedemos A sacar El hilo De la bobina Hacia arriba Tensando el hilo De la aguja Arriba Bajamos La aguja Girando siempre El volante De hacia De hacia atrás Para adelante O sea que En dirección Al giro O en contra Reloj O sea que Hacia nosotros Hasta bajar La aguja Volver a levantarla Y ahí Sacamos El hilo De la bobina Hacia arriba Ahora Los dos hilos Levantamos La prensatela Los dos hilos Por la ranurita Y hacia atrás Ahí ya tenemos Enhebrada La máquina Este ejemplo Antes de volver A colocar Esta cajita A esto Le llamamos Brazos libres Cuando vamos A hacer ruedos O partes redondas Botamangas Y la parte De los brazos O el cuello De alguna Prenda Sacamos Esta cajita Como Cuando se va a coser Algo redondo Tenemos que estar Cuidando De no coser La parte de arriba Con el de abajo Ahí directamente Metemos aquí Por el brazo Ahí hacemos Directamente El ruedo Y vamos Girando Nada más Aquí Para evitar Coser La botamanga Entre sí Entonces Entonces a eso Se le llama Brazos libres Y para los Trabajos Normales Colocamos La cajita Para tener Más espacio Para trabajar Bueno Ahora les voy a indicar Para que nos Para que nos sirve Cada perillita Este es el tensor Del hilo De la aguja El estándar Es el número 4 Esto vamos Girando Nada más En esta posición Sería la tensión Número 4 El 4 Sería el estándar De repente Con el 4 Sigue quedando Floja La costura De repente Por una tela Finas Entonces llevamos A un número Mayor O sea que Llevamos así El 5 Para tensar Más Y Cuando es lo contrario O sea que Si trabajamos Por telas Más gruesitas Y con el 4 Ya nos Está frunciendo La tela Entonces llevamos A un número Menor Para ir Aflojando Más En ese caso Entonces esto Es para Tensionar El hilo De la aguja Bueno Acá tenemos El seleccionador De tipos De puntadas Pueden observar Aquí Que tenemos Los diferentes Tipos de puntadas La letra M Que está seleccionada Ahora Porque tiene que estar En direccionada En esta partecita Que tiene el puntito Entonces Ese es el que está Seleccionada La letra M Entonces En caso de que sea La letra O sea que El 0 Pueden observar Que es recta Ambas son rectas M Y la El número 0 ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Es el Posicionamiento De aguja Pueden observar Acá Estando en el 0 La aguja Está Totalmente Hacia afuera Sin embargo Al seleccionar La letra M La aguja Se posiciona En el centro O sea que de acuerdo Al trabajo Que uno va a ir haciendo Y la posición De la costura Entonces van a ir Modificando De acuerdo A la necesidad Después tenemos Desde el 1 Hasta el 5 Lo que es zig zag Esto por ejemplo Desde el 1 Empieza Como les dije Ese sería el zig zag Más chico Y va aumentando El ancho De acuerdo A lo que uno va Seleccionando Entonces el 5 Sería el ancho Más grande En lo que es zig zag Después tenemos La puntada A B Y C Esas puntadas Vienen Para una función En específica Por ejemplo La letra C Es para Hacer ruedos Invisibles Entre los accesorios Viene esa prensatela Entonces si uno Quiere hacer ruedos Invisibles Es con esta prensatela Entonces cada uno Va viendo El tipo de costura Que quiera hacer Y va seleccionando Pueden fijarse Que acá tenemos En color Azul marino Luego En este cuadrito Tenemos En color rojo Que es lo que Nos indica eso Como pueden observar Acá el seleccionador En el centro Tienen Las letras Que están En rojo Que es como Las que tenemos Acá En este cuadradito Cuando vamos A seleccionar Para utilizar Los tipos De costura Que tenemos En este cuadradito Acá El largo De puntada Este es para Seleccionar El largo De puntada O sea que Cuando estamos Trabajando Con la recta Con esto Se modifica El largo De puntada De acuerdo Al largo Que uno va a utilizar Va a ir seleccionando 2.5 Sería El estándar 4 Sería El más largo En lo que es Puntado 4 4 Prácticamente Así No No Se utiliza Por lo que Es muy larga Entonces Se estira El hilo Fácilmente Y Prunce La tela Entonces Aquí Van a ir De acuerdo A la necesidad Van a ir Modificando Como les dije 2.5 Sería El estándar El estándar En lo que es Largo De puntada Bueno Que es lo que Vamos a hacer Entonces Para hacer Lo que está Acá en rojo En este cuadradito Pueden observar Acá En donde Seleccionamos El largo De puntada Hay una letra En rojo Que es la letra SS Vamos A girar Hasta Seleccionar Esa letra Ahí Al seleccionar La letra SS Automáticamente Pasa a ser Lo que está En el cuadradito En Letra roja Si se pueden fijar Acá Por ejemplo La letra B Coincide Con la letra G La letra C Con la H Estando En SS Aquí Pasa a hacer Lo que está En el color Rojo O sea que En este caso La costura H Que sería En este caso Esta costurita Que tenemos Aquí en el cuadradito Entonces Así Para poder Ir modificando Al Pasar nuevamente En cualquiera De los números Automáticamente Pasa a ser Otra vez Lo que Está Acá En este cuadrado Que está En color Azul marino Bueno Vamos a probar Algunas costuritas Para que puedan Ir bien Ahora mismo Por ejemplo Está En la letra C Pueden observar La costura Pueden fijarse Aquí Presione Más Girando En dirección Al giro De la perilla Del reloj Es para Tensionar Más Si pueden Fijarse Aquí Vieron Como la costura Estaba Toda Levantadita Pero Al ajustar Más Ven Como Queda Al llevar Más En un Número Mayor Fue Tensionando Más Entonces Este es Para Tensionar De acuerdo Al tipo De costura Acá Luego Se puede Observar Si Vamos A Recta Seleccionamos La letra M O la letra 0 También Y el largo Modificamos M Si de repente Yo quiero que sea Más larga La puntada El 4 Por ejemplo Y pueden observar Como Es mucho más largo Que la Que las Primeras Y así Sucesivamente Van a ir De acuerdo A lo que Quieran Trabajar Van a ir Modificando Ahora Este Botoncito Que está En el centro Es para Rematar Cuando uno Empieza La costura Tiene que Hacer El remate Al menos Si vamos A empezar Acá Y terminar Acá Es importante Hacer El remate De inicio Y remate Final Porque muchas Veces Se despose Todo otra vez Entonces Con esto Y Y Avanza Nuevamente Al soltar Nuevamente Avanza La Mata A aprender A utilizar Los accesorios Para el Ojal Vamos A usar Esta Prensatena Antes De colocar Por la Máquina El hilo De la De la Aguja Tenemos que Hacer Pasar Por delante De esta Dos líneas Rojas Que tenemos Acá En el centro Esto Se puede Mover Entonces Si paso Acá Atrás Va a Quedar mal Siempre Por delante De esos Puntitos Rojos Que es El que Tiene que Quedarse Hacia Nosotros Como Vamos A colocar La parte De la Barra De metal Tiene que Coincidir Con la Ranurita Que tenemos Ahí Arriba Entonces Colocamos Ahí abajo Mismo Bajamos La Palanca Si no Coincide Vamos Moviendo Al Coincidir Ahí Directamente Se engancha Ya Por El pie De De Prensa Bueno Ahora Lo que Vamos A hacer Es Medir Nuestro Botón Vamos A poner La Tela Vamos A bajar Ahora El botón Que vamos A pegar Por la Prenda Vamos A colocar Acá El costado Para medir El tamaño Del hojado La Última Línea Roja Es La Línea El Tope Ahora Vemos Cuál De las Líneas Rojas Coincide Con El tamaño Del Botón En Este Caso El Cuatro Le queda Justito El Cinco Ya Le queda Demasiado Grande No Puedo Hacerle Justito Porque La Cabecita De Arriba Y La Cabecita De También Va A Ocupar Un Pequeño Espacio Con El Botón Entonces Tengo Que Hacerle Unos Milímetros Más Largo El Ojal Para Que Pueda Servirme Entonces El Cuatro Ya Le Queda Chico El Cinco Ya Le Queda Grande Entonces Puedo Hacerle Un Intermedio ¿Cómo Le Hago Un Intermedio? O sea Que La Línea Roja Del Centro Tengo Que Hacer Coincidir Con La Línea Roja De Afuera En Este Caso El Cuatro Le Queda Chico Y El Cinco Ya Le Queda Grande Voy A Poner Un Intermedio Como Les Coincido A Empezar De La Parte De La Cabecita Después Voy A Ir Moviendo De Acuerdo Al Lado Que Necesito Y Aquí Voy A Seleccionar Esta Partecita Para Que Salga Tupidita La Parte Del Costado Ahora Empezamos Vamos A Hacer Más O Menos Cinco Seis Puntadas Siempre Hay Que Contar La Cantidad De Puntadas Porque Si Hacemos Seis Abajo Cinco Abajo La Misma Cantidad De Puntadas Hay Que Hacer La Parte De Arriba Para Que Salga Bien Ahora Voy A Mover Al Otro Lado Me Indica Que El Costado Cuando La Línea Roja Del Centro Acá Muevo Un Poquitito Si Es Que Sale Muy Rellenado Voy Moviendo Más Hacia El Cero La Línea Roja Del Centro Cuando Coincida Con La Última Línea Roja Ahí Paro Voy A Poner Ahora Nuevamente En El Centro Para Que Me Haga La Cabecita Ahí Si Hice Seis Puntadas Seis Puntadas También Tengo Que Volver Así Ahora El Último Paso Va A Venir Hacia Abajo Cuando Llegué En La Cabecita Donde Empecé Ahí Paro Levanto La Aguja Y Ya Está Hecho Mi Ojal Nada Más Después Agarro Corto Y Está Nuestro Ojal Hecho Ahora Ya que Estamos Por El Tema Del Botón Cortamos Nuevamente Aquí Para Retirar La Prensatela Ya que Estamos Trabajando Con El Botón Vamos A Pegar El Botón ¿Cómo Vamos A Pegar El Botón? Esta Placa Es Para Anular El Diente De Arrastre La Parte Si se Fija En la Parte De Los Dientes Hacia Adelante Es Más Corta Aquí Y El Otro Lado Es Más Largo La La Más Larga Se Tiene Que Ir Hacia Trangas Antes De Colocar Por La Máquina La Placa Vamos A Pasar El Hilo De Abajo Hacia Arriba Y Estas Dos Patitas De Acá Vamos A Enganchar Por Esos Dos Agujeritos Entonces Aquí Y Ahí Ya Está Nuestra Placa Puesta Y La Prensatela Que Va Arriba Sería Esta Levantamos Manualmente Más La Palanca Hacemos Coincidir Con La Parte Del Metal La Prensatela Y Ya Está Colocamos La La Tela El Botón Lo Que Hace Esa Plaquita Que Colocamos Abajo Es Evitar Que Se Mueva Mueva El Diente De Arrastre La Tela En Este Caso Como Mi Botón Es Gruesito Muchas Veces No Me Va A Pegar Mi Botón Porque Estando Luego La Placa Más La Tela Más La Prensatela Más El Botón Dueso Aunque Bajemos La Prensatela Hasta Cierto Punto Nada Más Va A Bajar Los Tensores No Nos Va A Servir Entonces Va A Ser Difícil Pegar Un Botón Con En En Ese Caso Se Puede También Pegar Los Botones Pero Hay Que Poner Aquí En Largo De Puntada En Cero Cuando Esto Está En Cero El Diente De Arrastre Ya No Mueve La Tela Entonces En Un Mismo Lugar Va A Quedar La Tela Entonces Sin Problema Podemos Pegar Un Botón Y Hay Que Seleccionar Entonces La Tela Luego El Botón Bajamos La Prensatela Zig Zag Vamos A Seleccionar El Tres O El Cuatro Eso De Acuerdo A Como Quede La Aguja Con El Agujero Del Botón Como Verán Manualmente Hay Que Probar Eso Que La Aguja Coincida Con Los Dos Agujeros Uno Dos Ahí Coincide Con Los Dos Entonces Le Damos La Cantidad De Puntadas Que Uno Quiere Estando En Cero Entonces El Largo De Puntada No Se Mueve El Diente De Arrastre Entonces En Un Mismo Lugar Cae La Aguja Ahora Levantamos La Prensatela Si Botón Pegado En Este Caso De Cuatro Levantamos La Prensatela Manualmente Podemos Alzar Más Llevamos Para Atrás Bajamos Nuevamente Y Volvemos A Hacer El Mismo Procedimiento Manualmente Probamos Que La Aguja Caiga En Los Agujeros O Coincida Con Los Agujeros Y Ahí Le damos Nuevamente La Cantidad De Puntadas Que Queremos Levantamos La Aguja La Prensatela Y Retiramos Ya Nuestro Botón Pegado Esto Podemos Llevar Hacia Abajo Estirando Los Hilos O Directamente Los De Abajo Le Hacemos Un Nudito Esto De Arriba Cortamos Y Ya Está Es Más Segura Nada Más Si Es Que Bajamos También El Hilo De Arriba Hacia Abajo Entonces Ahí Ya Está Nuestro Botón Pegado Hacer Dobladillos Este Colocamos De La Misma Forma Se Usa Con La Costura Recta Y Tiene Que Ser La Costura Recta Del Medio O sea Que La Letra M Porque El Otro Está Muy Hacia Afuera Allá Y Como Es Un Dobladillo Fino No No Alcanzar La Aguja No Va Agarrar El Borde Y No Va A Cos Como Hacemos Esto Del Lado Del Revés Tiene Que Quedar Arriba Colocamos De Hacia Abajo Y Ven Que Tiene Como Un Caracolito Ahí Metemos La Tela Ahí Sujetamos Y Lo Único Que Vamos Haciendo Es Darle La Cantidad Que Necesita Al Caracolito Para El Cosento Largo De Puntado 2.5 3 De Acuerdo A Como Quieran Que Quede Va Doblando Y Va Haciendo El Ruedo Ahí Entonces Y Hacia Afuera Queda Así Un Ruedito Finito Después Tenemos Para Pegar Cierre Que Es Esta Prensatela Este Tiene Dos Lados Lado Derecho Y Después Tenemos El Lado Izquierdo De Acuerdo Al Lado Que Van A Pegar Primero Van A Ir Colocando Que Que Lo Que Voy A Hacer Ahora Voy A Abrir Mi Sierra Voy Voy a Colocar estando abierto mi cierre voy a colocar mi tela abajo de la prensatela pueden observar que en el borde mismo del diente del cierre coloque mi tela ahora le hacemos el remate incluso para pegar el cierre es súper importante el remate cuando esté la mitad del cierre o un poquito más paro si la aguja queda arriba tengo que bajar porque la aguja tiene que sostener la tela y el cierre porque vamos a levantar nuestra prensatela ¿para qué hago eso? como está abierto el cierre acá está la perillita al avanzar más va a venir a trancarse con él entonces no se va a poder terminar la costura en este caso vamos a llevar hacia atrás si esto se tranca manualmente se puede alzar más aquí en este caso es chico el cierre entonces puede pasar volvemos a colocar bien y volvemos a bajar la prensatela y continuamos ahí muchas veces viene a trancarse con esta parte del metal eso podemos conseguir pasar levantando la prensatela bajando encima de la parte del metal y llegar hasta el final bueno ahí ya tenemos pegado el cierre de un lado ahora para el siguiente lado volvemos a abrir cambiamos de posición el pie de prensatela y ven que ya coincide también para el otro lado del cierre y así hacemos nuevamente el mismo procedimiento pero ya podemos poner con tapita o más separado la tela del diente como en este caso estaba la tela pegadito al al diente del cierre sin embargo acá yo ya puedo separar más o hacerle la tapita como los pantalones de vestir bueno y por último tenemos con la máquina el accesorio que es para hacer ruedos invisibles esto es ajustable porque este es una guía que después en el momento que estemos haciendo el ruedo van a saber para qué sirve esto se puede sacar más para afuera como también se puede colocar más para adentro lo ponemos aquí y coincide la costura número o sea que la costura C es la que vamos a trabajar vamos a suponer que este sea nuestro pantalón de vestir esta es la parte de la cintura y acá vamos a hacer o sea que acá está nuestro surfilado y vamos a hacer un ruedo de arriba o sea que de la cintura para abajo doblamos la tela haciendo un doblez del ancho que uno quiere y colocamos dejamos una pestañita de un centímetro a un centímetro y medio donde va a ir el surfilado y este nos sirve como guía ahora lo que vamos a hacer manualmente es pueden observar aquí que tiene un zig zag más corto y otro más largo el que es corto queda encima de la parte de la pestaña nada más sin embargo el más ancho es el que va a ir agarrando la parte doblez pero que es lo que tenemos que hacer que solamente un hilito de la parte doblez vaya agarrando la aguja para que no se note después hacia afuera la costura eso lo vamos a probar ahí falta vemos si agarra mucho si agarra mucho entonces esto vamos moviendo más hacia afuera una vez que coincida bien y ya vamos haciendo continuado vamos a ver también que sea el mismo color que sea el mismo color ahí queda hacia adentro y hacia afuera quedaría así estos son los hilitos que se nota pero si es el mismo color de la tela el hilo no se nota para nada entonces ahí terminamos lo que es nuestro ruedo esos son los accesorios esos son los accesorios que trae la máquina luego podemos ir agregando más accesorios para ir trabajando mejor cuando trabajamos con licra licriña o sea que todo lo que sea licrado la tela y también si vamos a trabajar como que es cuerina les recomiendo que utilicen la prensatela teclonada con la máquina no viene es opcional esa prensatela pero como por ahora se utiliza mucho lo que es licra y lo que es lo que es cuerina entonces les recomiendo que utilicen con esa prensatela para que tenga mejor arrastre luego luego pueden ir agregando muchos otros accesorios opcionales de acuerdo a lo que uno va a ir trabajando o sea que hay miles de accesorios acá en todo costura pueden acercarse en insumos preguntar y los compañeros le van a estar asesorando a lo que es de acuerdo al trabajo de cada uno que prensatelas utilizar para que tengan una mejor terminación como también el trabajo sea más rápido por así decirlo porque nos hace trabajar mucho mejor y más rápido esas prensatelas bueno ahora quiero mostrarles cómo lubricar bueno vamos a apagar desenchufar la máquina vamos a retirar la caja de accesorios con la mesa extensora y vamos a retirar el portabobinas estos dos seguros vamos a mover a los costados para retirar el tapa block y la lanzadera o crochet como le llamamos también vamos a limpiar bien porque esta parte es donde más se les va a depositar las pelusas de las telas entonces hay que limpiar bien una vez limpio pueden ver acá acá arriba ponen una gotita de aceite que después va a ir filtrando la parte de adentro de atrás de esta partecita entonces para que pueda trabajar mejor para que pueda lubricar bien la otra parte que se lubrica es la parte de la barra de aguja entonces bajamos bien abajo la barra ponemos bien arriba una gotita de aceite y vamos moviendo por lo menos tres cuatro veces moviendo de arriba abajo la barra de aguja para que vaya esparciendo también hacia adentro el aceite como también cada tanto uno puede abrir la tapa abrimos acá y colocamos esta partecita el aceite aquí una gotita y vamos moviendo para que pueda ir esparciendo el aceite hasta donde pueda bueno una vez que esté eso volvemos a cerrar y ya está o sea que esas dos partes es lo que lubricamos en la casa la parte de adentro ya es con un service eso es recomendable por lo menos a los seis a ocho meses hacerles un mantenimiento preventivo para que la vida útil de la máquina sea de más tiempo y para que estemos trabajando mucho mejor les doy ese estimativo porque uno en la casa sabe cómo está utilizando porque de repente uno es por así decirle es costurera y está usando de lunes a sábados la máquina obviamente el desgaste es mucho más entonces es más recomendable en menos tiempo cada uno entonces van a manejar más o menos lo que sería para el mantenimiento preventivo para volver a armar la parte del portabobinas esta partecita siempre tiene que quedar hacia la izquierda para colocar porque esto tiene que quedar la parte ven que tiene como tres dientecitos acá esto tiene que quedarse siempre hacia abajo esta parte vacía es donde tiene que quedar hacia arriba porque si colocamos al revés la aguja va a tocar esta partecita y se rompe y sale de punto nuestra máquina y si o si un técnico va a tener que resolvernos ese problemita entonces para evitar es importante saber el lado que corresponde este entonces la lanzadera o crochet siempre tiene que quedar hacia el lado derecho entonces colocamos ahí y después el tapablor esta puntita tenemos que hacer coincidir con esta ranura luego volvemos a colocar los seguros y ya está vamos a colocar adentro y ya está nuevamente preparada nuestra máquina para en el momento que se hicieron usar para que podamos usar entonces esto la parte de lubricación en la casa las dos partes que les mostré se hace de acuerdo al uso de la máquina si uno usa constantemente hay que hacer por lo menos dos a tres veces a la semana si uno usa en forma familiar nada más para hacer algunos remiendos y usa cada tanto nada más por lo menos una vez a la semana o de repente no está usando igual sacar lubricar y volver a guardar para que en el momento que uno quiera utilizar no se les engrane la máquina entonces para que tengan en cuenta eso es importante igualmente hacerle el lubricado a pesar de que no se use y así concluimos hoy nuestra capacitación con la máquina Wilpex modelo WP653 la máquina